Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Murúa, formo parte del área técnica de la firma Grupo Proaco. Mi función acá es de asesor de higiene y seguridad. El programa SOL es una política de higiene y seguridad que implementamos a fines del año pasado, junto con las partes intervinientes de lo que es este desarrollo. Hicimos partícipes a la parte del área gerencial, a la parte de dirección de obra, y a todas las partes intervinientes que forman parte de este emprendimiento, que serían todos los colaboradores. Hacemos hincapié en el lema SOL, seguridad, orden y limpieza, que es uno de los principales objetivos que tratamos de implementar en esta obra. Lo principal de esto es que nosotros, la parte de higiene y seguridad, va de la mano con lo que es el marco legal, nuestro marco legal de rubro de construcción, decreto 9.11.96, donde nosotros dentro de ese marco legal tenemos todos los objetivos que se tienen que cumplir en la obra. El objetivo principal de la empresa es cumplir el decreto, justamente la parte legal, y plantear otros objetivos como objetivos de convivencia, objetivos generales de obra, como el orden y limpieza, el objetivo de disminuir el índice de sinistralidad, el objetivo de tener una buena conducta a la hora de interrelacionarlos entre nosotros, tener predisposición a la hora de tener nuestras capacitaciones, nuestras inducciones, y que tengamos un trabajo continuo, una mejora continua con este objetivo que tratamos de plasma. ¿Cómo logramos encaminar esta política de higiene y seguridad? Nosotros programamos hacer entre dos o tres inspecciones semanales, en el cual corroboramos que todos estos objetivos se lleven a cabo, por así decirlo, a rajatabla. En principio, la política de higiene y seguridad fue algo como, por así decirlo, una capacitación más que da a un profesional, pero a medida que pasó el tiempo y puedo también ser consciente de que a corto plazo se fue inculcando, digamos, esta metodología de trabajo y propiamente los objetivos de la política de higiene y seguridad. Por ejemplo, el tema de los usos del elemento de protección personal ya es un hábito del personal cuando ingresa a obra, colocarse el casco de seguridad, el arnés de seguridad, entre otros elementos de protección personal. Recalco que la implementación de una política de higiene y seguridad yo lo tomo como sumamente importante, implementarlo en las obras en general. Por el siguiente motivo, tiene varios, digamos, como panoramas. Nosotros podemos, de esta manera, crear un excelente hábito de trabajo. Hábito de trabajo me refiero a las formas de trabajar que si comparamos con las metodologías de trabajo que se venían encaminando antes, quizás eran más abruptas o generaban algún tipo de disconformidad, sea una disconformidad individual o una disconformidad colectiva. Tratamos de englobarlo justamente en un objetivo de crear un clima laboral propio, excelente, tanto para el personal nuestro como para la parte de gerencia. ¡Gracias!